La importancia de estar a solas con Dios. Jesús dijo en el libro de Mateo 6.6 Mas tú dijo cuando ores, entra dijo en secreto y cerrada la puerta dijo y tu padre que te ve en secreto te recompensará en público. ¿Hace cuánto tiempo no sacas un tiempo para meditar en Dios? ¿Hace cuánto tiempo no sacas un tiempo para estar a solas con Dios? Hay mucha gente que está cargada, hay mucha gente que se siente sin fuerzas. ¿Sabes por qué? Porque necesitas estar a solas con Dios. Es muy importante que nosotros saquemos un tiempo para estar a solas con Dios. Dice la Biblia en el libro de Éxodos 33.15 Moisés le dijo a Dios Si tu presencia le dijo no va conmigo, no me saques de este lugar. Pero Dios le dijo a Moisés Mi presencia irá contigo y te daré descanso. A lo mejor tú estás cargado A lo mejor tú te sientes sin fuerzas Pero ¿sabes qué? Necesitas un tiempo a solas con Dios. Medita en Dios, que seas consolado por Dios. ¿Cuánto tiempo llevas que no sientes un toque del Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo llevas que no lloras delante de la presencia de Dios? Hoy Dios te está pidiendo un tiempo a solas con Él. Hoy Dios te está llamando a una intimidad con Él. ¿Cuánto tiempo haces que no le dices Señor te necesito? ¿Hace cuánto tiempo haces que no le dices Señor mi alma te anhela? Como el salmista vive así en el Salmo 42. Así como el siervo Brahma decía por las corrientes de las aguas. Así Brahma por ti oh Dios el alma mía. ¿Cuánto tiempo haces que no derramas tu corazón en la presencia de Dios? Es tan importante estar a solas con Dios que cuando estás a solas con Dios Dios te consuela. Dios te da paz. Dios te da tranquilidad. Dice la Biblia en el libro de Lucas 6.12 que Jesús dice la Biblia subía al monte a orar y pasaba las noches enteras orando en el monte. ¿Qué tan importante es estar a solas con Dios? Nadie puede ser recompensado en lo público sin antes no ha sido reconocido en el secreto. Hoy Dios te está llamando que estés un tiempo a solas con Él. Dile Señor lléname de tu espíritu. Lléname de tu presencia. Lléname de esa paz. Lléname de tu amor. Lléname de tu gozo. Lléname de tu paciencia. Hay gente que necesita un toque del Espíritu Santo, pero ¿sabes qué? Entra en contacto con Dios y Dios en esta hora te va a llenar del Espíritu Santo. Hay gente que está seca espiritualmente, pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo te va a llenar. Dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés en el libro de Números 17. Le dijo, pongo una vara en mi presencia en el tabernáculo y yo me manifestaré. Y dice la Biblia que aquella vara que por mucho tiempo estaba cortado, alguien la había cortado, no podía dar fruto, no podía reverdecer. Pero una noche bajo la unción de Dios, aquella vara que nunca pudo dar fruto, comenzó a dar fruto. Hoy tú eres esa vara. Dios te está esperando en el secreto a solas con Dios para que vuelvas a anhelar la presencia de Dios. Para que te vuelvas a llenar del Espíritu Santo. Hoy Dios quiere que le entregues tus cargas, como dice Mateo 11.28. Venid a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Cristo quiere darte descanso. Cristo quiere ayudarte con esas cargas que no puedes. ¿Sabes qué es lo que necesita? Un toque del Espíritu Santo. Un toque de la unción de Dios. Tú eres esa vara. Aquella vara, dice la Biblia, que no podía producir. Una vara que alguien la había cortado. Y que había, amén, había cortado sus sueños. Había cortado sus esperanzas. Y el propósito de esta vara no se podía mirar porque había alguien que la había cortado. Yo no sé quién ha cortado esos propósitos. ¿Quién ha cortado tus sueños? Pero ¿sabes qué? Necesitas estar a solas como aquella vara que la llevaron al tabernáculo. Y la unción de Dios cayó y la hizo producir. La hizo dar almendras. La hizo, amén, que echara hojas. La hizo que reverdeciera. Hoy Dios quiere que vuelvas a reverdecer en lo que está pasando. Pero Dios te quiere a solas. Hoy en esta hora Dios te está llamando a solas. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. La importancia de estar a solas con Dios. Dios te quiere a solas. Que medites en Él. Que le entregues tus cargas. Dile cómo te sientes. Y Él te va a ayudar. Dios te bendiga. Dios te guarde.